Pues estamos con José Sacristán para tomarnos una caña. María Guerra la hemos dejado que ya ha bebido suficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí apurando el traguito con mi amigo Forges, que en paz deshace. ¡Qué guay esa taza! ¡Qué maravilla! Pues un brindis por Forges. Voy a beber y ahora te presento la peli y demás, porque has puesto voz nada más y nada menos que a un amuno en Palabras para un fin del mundo, el documental de Manuel Menchón, que estuvo en la Seminci, que ahora llega a los cines. Bueno, lo primero es cómo llegas a este proyecto, a este documental tan interesante y tan misterioso, además. Bueno, gracias por llegar Manuel Menchón. Yo ya la conocía porque habíamos tenido un contacto a propósito de su primera película también, sobre don Miguel de Unamuno, y ya tenía noticia de su interés por llevar a cabo este documental. Cuando me pasó el texto me pareció formidable en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto puramente cinematográfico como tal documento, sino en el aspecto histórico, por la, en fin, magnífica investigación, el magnífico trabajo de investigación que hizo sobre unos acontecimientos que, desde mi punto de vista, y él tiene toda la razón, no quedaron del todo bien esclarecidos y están puestos formidables y claramente sobre el tapete. Es totalmente de acuerdo porque, bueno, es que es tremendo lo que cuenta el documental, cómo te va llevando a ello, con ese final, y también las cosas que descubres sin sentenciar nada, ¿no? Porque, bueno, habrá que venir, habrá que traer investigaciones posteriores. Pero, ¿tú te impactó? Porque a mí como espectadora y como alguien que le gusta la memoria histórica y demás, este final o este camino que recorre el documental, la verdad es que es tremendamente impactante. Debo decir que ese impacto lo he recibido hace poco cuando he visto la película terminada, claro, porque como ando de gira con Señora de Rojo sobre fondo gris, grabamos, hablamos, volvemos a grabar, volvemos a hablar, pero el resultado final y sobre el papel había, dado, lógicamente, unas acotaciones que hablaban de unas imágenes que voy a estar a saber qué fuerza o no tendrían, cómo se armaban y cómo se ordenaban, que era la base del cine, ¿no? Y debo decir que el impacto final lo he recibido hace no mucho tiempo, cuando he tenido ocasión de ver la película y vuelvo a insistir, ¿no? En que es un documento formidable en todos y cada uno de sus aspectos, empezando por el puramente histórico o el puramente cinematográfico, perfectamente equilibrados, con una calidad de la imagen y un rigor verdaderamente excepcional. Sí, la verdad es que es un documental que huye mucho de, pues quizá de esa forma más convencional de hacer los documentales de gusto parlante de entrevistas y sin embargo se apoya en las voces en off, la tuya, que por supuesto es magnífica, también en la de Antonio de la Torre, que hace del general Mola, también en la de Marían Álvarez, que es la, digamos, la narradora, ¿no? También está Andrés Gertrudix, Clavijo, Víctor Clavijo, que hace de Millán Astray, ¿no? Que es otro de los personajazos de la historia de España. Y cómo es, bueno, tú con esa voz, ¿no? Pero cómo es interpretar sin el cuerpo, interpretar encima a un amuro después de Carla Lejald en esa versión de Amenábar. Bueno, y José Luis Gómez, que hizo en la película anterior de Manolo. Claro. Bueno, en este caso hablamos, Manolo y yo, porque no se trataba de una interpretación, ¿no? En el rigor dramático del nombre, ¿no? Era un documento y como tal la aportación de la voz tenía que ver, lógicamente, con un personaje que tiene nombre y apellido y que había que interpretar, documentar, un poco a caballo o en equilibrio entre no buscarle los perfiles psicológicos, puesto que no habría, no haría lugar, sino, bueno, respetando lógicamente entonaciones y matizaciones, inflexiones y demás, que tenía que ver con un rigor dramático, pero en la línea de documentar al espectador de lo que dijo más allá o justo en la línea de cómo se dijo, ¿no? Y hay un... porque, claro, estábamos aquí diciendo eso que cambia, esas imágenes, el impacto. Claro, los espectadores, que sepan que estamos contando pocas cosas de este documental, porque lo maravilloso es meterse en la sala de cine, escuchar a Sacristán, por supuesto, pero ver cómo Manuel Menchón lo que hace es recorrer desde la proclamación de la Segunda República hasta la muerte de Unamuno, que es el 31 de diciembre del año 36, un poco como se ha utilizado la figura de Unamuno, ¿no?, por parte de, en su caso de los franquistas, ahora de la extrema derecha, para llevarse la figura de un filósofo tan importante a su terreno. Y lo que hace Manuel Menchón es demostrar que todo eso no fue así y que la figura de Unamuno es mucho más compleja y más interesante que lo que se creía en esa versión oficial. O sea que él decía en Seminci, es la gran fake news de la historia de España. ¿Tú crees que realmente hemos asistido a una fake news? No atrevo a señalar esto de otra cosa porque esos términos, semius, en Chinchón, manejamos muy mal el fake news esa. Pero sencillamente me parece un documento que está muy en la línea de la figura de Don Miguel de Unamuno. El hombre que tuvo que sufrir, como no fue el único, se me ocurre, y la gente el más inmediato de Chávez Nogales y otros cuantos más, de un lado y del otro los atropellos o las utilizaciones de un lado y del otro. Y la dificultad de mantener un equilibrio ahí en medio de este fuego cruzado que lamentablemente no acaba de desaparecer del todo, aunque solo sea en términos verbales o de comportamiento. Que no vendría mal hacer una reflexión sobre este punto de partida del equilibrio entre considerar la diferencia no como un hecho que haya que destruir, sino simplemente con el que habrá que discutir, habrá que negociar o habrá que por lo menos parlamentar, que es de lo que se trata. Totalmente. Porque fíjate que le gustaba discutir a Unamuno, ¿eh? Madre mía. No me imagino a Unamuno con Twitter, también te digo. No, no. Y hablabas de esa utilización, ¿no? De Chávez Nogales o de Unamuno, y al final los intelectuales han sido la figura que durante la guerra civil y el franquismo más se ha manipulado o más se ha utilizado. Yo no sé si tú como actor, y además un actor muy respetado por la mayoría de los sectores de este país, siempre hay alguno por ahí que no, tal. Pero yo no sé si tú alguna vez o piensas que también el cine y el arte se intenta manipular, como se manipula Unamuno. Hombre, que duda cabe, ¿no? Hay manipuladores en todas las disciplinas y en todas las formas y, indudablemente, bueno, el cine y la literatura han manipulado la historia de una manera como les ha dado la gana, naturalmente siempre a favor. La historia vista por los yankees es que murieron con las botas puestas a la carga de la brigada ligera, pasando por la reina virgen y tantas y tantas cosas, como aquí tenemos, por ejemplo, la cosa maravillosa de las Agustinas de Aragón y las Albas de América y las Loculas de Amores y cosas de estas, ¿no? Sí, no, la manipulación está, bueno, y durante la época de Franco, entre otras cosas, está el hecho casi macabro, siniestro de la censura, ¿no? Alterando diálogos, cambiando personajes, ¿no? La manipulación sigue estando, y la manipulación sigue estando ahí todavía con el negacionismo del coronavirus, o del cambio climático, la manipulación sigue estando ahí, utilizando los populismos al alcance de la mano según le conviene a unos o a otros, ¿no? Lo terrible de todo esto es pensar que no habría manipuladores si no había gente dispuesta a dejarse ser manipulada, ¿no? Es decir, que yo lo que más me lamento de todo lo que está pasando de esta cosa, de estos enfrentamientos y de estas cosas virulentas en el marco de lo político, es que el comportamiento del político no sería ese si no supiese que tiene una clientela, que aplaude esa forma de ser y esa forma de manifestarse. De ahí el que la figura de un amuno o las figuras como un amuno, desde siempre han sido necesarias, pero creo que es que se hacen cada vez más gigantescas y más necesarias, ¿no? Que alguien se pare en medio y mande a hacer puñetas. Pues mira, no sé qué ha pasado, pero nos hemos quedado en negro el uno y otro, cosas de la tecnología. La técnica moderna. La técnica moderna, el zoom, que nos juega malas pasadas, pero estaba fantástico eso que decías de un amuno, porque es verdad que su figura, bueno, pues su figura es muy importante todavía hoy, ¿no? Y une muy bien esos dos tiempos, el tiempo que cuenta el documental de Menchón y el tiempo que cuenta ahora. Tú hablabas, ahora que estamos en estos tiempos de coronavirus, hablabas un poco de que estabas de gira con el teatro. ¿Cómo es para ti hacer una gira con este bicho que nos ronda y que no parece que se quiera ir? ¿Cómo está siendo? Pues algo muy interesante de señalar, ¿no? Y es que la gente manifiesta clara y abiertamente sus deseos de volver al teatro. De hecho, desde que recubramos la gira el 11 de septiembre, en todos los sitios, respetando los niveles de ocupación que marcan las autoridades, la gente acude entusiasta. Bien, es verdad que Señora de Rojo, desde que la escena fue hace dos años, en fin, a la gente le gusta, pero la gente quiere volver al teatro y así lo manifiesta. Y es muy, muy, muy de agradecer. Eso sí es verdad. Y en cuanto a lo que comentábamos antes de un amuno hoy, ¿no? Yo creo que figuras como la de un amuno es que hay cada día más necesarias, ¿no? Porque sin llegar a los extremos de violencia en que se dieron aquellos acontecimientos es que vuelve a polarizarse, ¿no? Y vuelve el debate a dejar de ser algo a eso, donde se debata, donde se discuta, donde se cambian opiniones y donde simplemente la gente se agrede y se vitupera y se insulta y es verdaderamente siniestro el volver a recuperar ese equilibrio sin que te suponga que te crucifiquen, ¿no? O que te manipulen o que, bueno, acaben contigo. Confiemos en que sea recuperable la parte más noble y mejor de nosotros, aunque sea a costa del bichito este siniestro. No, pero es cierto porque la verdad es que el documental tiene muchas lecciones, ¿no? Dentro de que es una mirada a la historia, pero es una mirada también al presente y al futuro, ¿no? Porque habla de muchas cosas, habla de la importancia de la educación, que eso está en la figura de un amuno y también lo reivindica este documental con esas imágenes de las quemas de libros que no me resisto a contarlas porque eso yo creo que no lo habíamos visto nunca, ¿no? Eso es maravilloso. No, nunca se había visto, ¿no? La quema de libros en España, sí, sí. Sí, realmente es... Cada vez que ahora que lo recuerdas, ¿no? Y hay una cosa a señalar también que es muy importante, que es dentro toda esa cuestión de fondo, en lo narrativo está enmarcado en un relato cinematográfico brillantísimo. Esa es la verdad, brillantísimo. Bueno, pues, José Sacristán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer escucharte, verte, aunque sea aquí con la tecnología de por medio, con esa planta maravillosa que tienes detrás. Nada, un placer escucharte. Pues, anda, que tú lo que tienes detrás es a mi amigo Kubrick ahí, con tu naranja mecánica maravillosa y el balco más double. Pues por don Miguel de Unamuno. Por don Miguel de Unamuno y por ti y porque nos veamos pronto. Un beso. Porque no, en la medida de lo posible, nos duela lo menos posible España. Exactamente, exactamente. Ahí está, ahí está. Adiós. Chao.